En la investigación de Voces tras los datos, yo quería ver cuál era el modelo que estaba detrás de los chicos agresores. ¿Sabéis que no hay un perfil de chico agresor ni un perfil de chica víctima o de chica superviviente? Pero es curioso cuando a veces escuchamos, es que las chicas, las chicas se van a por el malote, que verás, que son masoquistas. No. Y os voy a explicar por qué las chicas me lo explicaban muy bien sin ellas ser conscientes. Las chicas no se van a por el malote. Las chicas se enamoran del azul clarito, del tipo gracioso, que llama la atención, tiene un punto ahí difícil, no acepta un no, es estéticamente fuerte y arriesga a éter, que corre con la moto, bebe, se fuma un porro, en fin. Ellas se enamoran de él, de este azul claro. Cuando el azul claro ve que ellas están enamoradas es cuando se presenta y empieza a mostrarse tal cual es. Y empieza a dar como pinceladas del azul oscuro, del tipo prepotente, machista encubierto, que se cree superior, homófobo, racista, agresivo. Las chicas empiezan a detectar a este azul oscuro y empiezan a decirle, tío, ¿qué te pasa? Tú antes no eras así, pero ¿qué te está pasando? Cuando, tía, perdona, voy a cambiar. Y otra vez vuelve un ratito al azul claro, ¿para qué? Para que ella no se vaya y vea que él sigue siendo, que es que ha tenido un mal momento. Que lo perdone, pero vuelva al azul claro. Al rato de nuevo otra vez vuelve al azul oscuro. Y así hasta que el azul oscuro se va haciendo cada vez más presente. ¿Se enamoran las chicas del malote? No. No se han enamorado del que las va a agredir, de que las va a insultar, de que las va a acosar, de que las va a controlar. No, no somos masoquistas. Se enamoran de un chico que se ha vendido muy bien.